¡Hola! ¡Hola, abuelo! ¡Abraza, abuelo! ¡Basa, baja! ¡Andá, dame un beso al abuelo! ¡Estoy re nerviosa, abuelo! Bueno, y así de emocionantes son los reencuentros. Así de emocionantes son los retornos a casa. Por ahí nos habíamos olvidado, entre tantos casos, nos habíamos olvidado cómo era esto de esas personas que se recuperaron y que volvieron a sus casas y que los esperaba la familia, los amigos. Y esta historia tiene que ver con eso. Primero, contar la historia de Raúl y también el agradecimiento a las personas que estuvieron todo ese tiempo con Raúl y con un montón de personas para que puedan volver a sus hogares y puedan ser abrazados y puedan ser recibidos, como le pasó a Raúl, como veíamos ahí en el video. Él está con nosotros en una videollamada con Bárbara. Hola, Matías. Bien, estamos contentos, felices. La verdad que fueron días bastante duros, como contaba hace un ratito. Nada, tuvimos la posibilidad de ver a papá 10, 15 días después de que lo hayan internado. Con mi hermano lo podíamos ir a ver. Nos dejaban unos minutos. Que creemos que eso, parte de eso, fue lo que lo sacó adelante, lo que lo hizo tener fuerza. Le llevamos fotos de sus nietos, dibujos de sus nietos, que se los pegábamos en las paredes, en las mamparas que tenía ahí en la sala de COVID, en lo que es terapia intensiva de COVID. Y la ayuda de los médicos, enfermeros, ginesiólogos, el apoyo que tuvo mi papá fue excepcional, fue fundamental. Gracias a ellos, él está acá con nosotros. La experiencia en cuanto a la medicina y de la experiencia humana que tienen las personas del HPR, los trabajadores del HPR. Claro. Bueno, y me imagino que, bueno, ahora la recuperación, lo vemos allí con la bigotera, sabemos de la ciudad de Rueda, es una recuperación lenta pero firme, ¿no? Sí, sí, sí. Él tiene el alta hospitalario, que fue lo que le dieron el sábado, pero él acá en casa sigue con una internación domiciliaria. Está con bigotera, que es lo que lo ayuda todavía a poder respirar, y en la noche duerme con otra máscara, que también lo ayuda a respirar cuando está durmiendo. Tiene, perdió mucho a masa muscular estos tres meses que estuvo internado en una, sentado en una cama. Claro. Y, nada, la masa muscular esa es la que lo impide, la que necesita que nosotros lo ayudemos a pararse, a acompañarlo, a hacer sus necesidades y eso. Claro, es todo un mensaje, además decíamos, primero el agradecimiento a todo el personal que estuvo involucrado en la recuperación de Raúl y que está trabajando desde el día uno en esta pandemia, pero también es un mensaje muy esperanzador, porque en algún momento las noticias, las novedades, no eran buenas para ustedes y, sin embargo, ahí están con Raúl viendo el noticiero y comiendo y disfrutando en familia. Sí, 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 la verdad es que el agradecimiento a los médicos y la unión que nosotros tuvimos como familia, bueno, fue la que, nada, lo sacó adelante a papá y está acá con nosotros. Raúl, un barilochense, además vinculado a las calles de la ciudad, al trabajo allí, trabajador del volante, como se dice. Sí, 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 tiene un taxi. ¡Era vos! Bueno, en nombre de muchos bailochenses que lo conocen, que lo aprecian a Raúl, el abrazo enorme, el agradecimiento por estos minutitos con Noticiero 6, nos gusta poder estar contando lindas historias también, porque a veces hablamos de casos, de altas, de casos nuevos, y solo como números, pero atrás hay historias, hay sueños, hay familias, así que en ustedes graficamos una de esas tantas historias. Barbie, muchas gracias y un abrazo para Raúl y para toda la familia. Dale, le agradecemos a ustedes que se hayan comunicado con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.